Caminito de Varelo 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 Mi novia está bajo agua, que hay en todo el arredo, y aunque se oponga el mundo va a despedir, porque la quiero. Las muchachas del arredo van murmurando que no me pasó. Porque dicen que mi novio anda con otra, no me hace caso. Pero yo de eso me río, porque en secreto ayer me dijo. Que el día que nos casemos, celebraremos toda el bautismo. Y por las noches viene a roncar, así me suele cantar. Mi novia está bajo agua, que hay en todo el arredo, y aunque se oponga el mundo va a despedir, porque la quiero. Mi novia está bajo agua, que hay en todo el arredo, y aunque se oponga el mundo va a despedir, porque la quiero. Mi novia está bajo agua, que hay en todo el arredo, y aunque se oponga el mundo va a despedir, porque la quiero. Mi novia está bajo agua, que hay en todo el arredo, y aunque se oponga el mundo va a despedir, porque la quiero. Mi novia está bajo agua, que hay en todo el arredo, y aunque se oponga el mundo va a despedir, porque la quiero. Mi novia está bajo agua, que hay en todo el arredo, y aunque se oponga el mundo va a despedir. Mi novia está bajo agua, que hay en todo el arredo, y aunque se oponga el mundo va a despedir, porque la quiero. Amén. Más sincero morir, de decirnos que no, que no. Son del agredo, 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 son del agredo. Son del agredo, 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 son Un arete, un chicharro, su principal alimento, aunque les falte el sustento, vivirán siempre contentos. Son telareto, son telareto, son telareto, son panchonero, telareto a deser, la gente de Trencerá. Son telareto, son telareto, son telareto, son telareto a deser, los mis amores que la mujer la ventana es brillando por las flores. Su bondad y su hermosura en su corazón se entierran y su gracia y su dulzura por los pueblos se la llevan. Son telareto, son telareto, son telareto, son panchonero, telareto a deser, la gente de Trencerá. Son telareto, son telareto, son telareto a deser, son panchonero, telareto a deser, la gente de Trencerá. Un aretero, son telareto a deser, la gente de Trencerá. Son telareto, son panchonero, telareto son telareto a deser. Son telareto a deser, la gente de Trencerá. Cara, la gente de Trencerá. Gracias por ver el video.